Hidalgo Noticias MX presenta. Gracias, buenos días. Presidente, sobre este dinero del chino que a ustedes les dijeron que se había transferido recursos en tres partes iguales, tengo documentos del gobierno de Felipe Calderón que todo indica que se simuló esa transferencia de recursos para construir supuestamente los centros nacionales Nueva Vida, no solamente ese recurso del chino, sino también muchos millones, miles de millones de pesos, millones de dólares canadienses, colombianos, millones de euros que se supone habían transferido también para la atención a las drogas, para la construcción de los centros nacionales Nueva Vida y nunca se construyeron estos centros nacionales Nueva Vida, se simuló. Y yo quisiera intercambiar en su momento con el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado esta información para empatarla y poderla publicar. Esto es lo que yo también quisiera decirle, su opinión al respecto, si tienen estos datos de estas transferencias simuladas, no solamente del chino. ¿Y qué pasó también el estatus de los barcos de Roberto Borges? Si ya también entran en esta subasta. Y también quisiera saber si Rossi Orozco ya devolvió la casa que era del hijo de Amado Carrillo, de Vicente Carrillo Leiva, que está en Ametepec 137, también en las lomas de Chapultepec, para que entre a subasta esta casa, presidente. Bueno, que Ricardo nos informe en lo general y luego tiene que hablar contigo en particular, porque es un tema que amerita mucho tiempo y intercambio de información. Pero a ver, ¿qué puedes comentar? Con respecto a lo que comentas de las casas de Rossi Orozco, efectivamente ella contaba con dos inmuebles, un departamento y una casa en estas zonas que comentas de la ciudad. Los dos bienes inmuebles, tanto el departamento como la casa, ya están en administración del SAE. Primero fue el departamento, nos pidieron cierto plazo para la casa y al final ya la entregaron. Entonces, los dos inmuebles ya están. Respecto a las embarcaciones, ahí sí te pediría que me pidas hacer una consulta y comentarte que sí tenemos algunas embarcaciones bajo administración. No los podemos vender de nueva cuenta por no tener esta declaración de abandono que ya hemos comentado incluso sobre la casa. Estamos también ahí trabajando. Sí comentarte que sí nos surge esto porque cuesta muy caro la administración. De hecho, cuando fue el caso de escenografía, el SAE gastó una fuerte cantidad hasta donde a mí no me tocó, estoy hablando de la administración anterior. Destinar una fuerte cantidad para el resguardo de los buques de escenografía fue incluso, yo creo que habría que ver esta cantidad, fue muy alta. Entonces, sí cuesta cara la administración de estas embarcaciones. En el caso de los que hice en particular, te permitiría, no tengo el dato puntual, te permitiría hacer una consulta. Y finalmente, respecto al primer punto, con todo gusto intercambiamos los documentos, perdón, con todo gusto intercambiamos las ideas y vemos los documentos. Presidente, y sobre estas subastas, ya que también se arropa a los deportistas por el medallero y por sus logros, ¿habría la posibilidad de que recursos de estas subastas se destinaran a las familias de los periodistas asesinados del 2000 a la fecha, presidente, que también se dotara de recursos? Ya van prácticamente, estamos acercándonos a cifras muy lamentables. ¿Habría esa posibilidad, señor presidente? Sí, hay posibilidad, sí. Siempre se va a destinar el dinero a causas justas, siempre. Bueno, primero a la gente humilde, a la gente pobre, de los municipios más abandonados de México, vamos a seguir entregando apoyos para que construyan sus caminos, porque padecen mucho por el mal estado de los caminos y para otras necesidades de los pueblos. Y también para hacer justicia a víctimas de la violencia y, en este caso, hacer justicia a los deportistas, que es realmente un reconocimiento a quienes con mucho esfuerzo han podido salir adelante y con muy poco apoyo del gobierno. Es empezarnos a poner al corriente de la deuda que se tiene con los deportistas. Entonces, siempre va a ser para causas justas. Y decirles que son muchos los bienes que hay de dominio público, que podemos tener para una subasta quincenal de bienes de casas, ranchos, embarcaciones, aviones, dólares, numerarios, muchos bienes. Entonces, todo se va a estar entregando. Y es muy importante lo que decía aquí Ricardo, antes se recuperaban estos bienes y pasaban muchos años, bueno, la casa, es un ejemplo, desde el 2007, han transcurrido 12 años y son inmuebles, son bienes que se deterioran y se tiene que gastar en el mantenimiento, en la conservación. Entonces, ahora con la nueva ley y con el instituto, creo que vamos a poder en 15 días subastar y entregar a la gente lo que se rescate. En 15 días es un trámite muy rápido. ¿Se contempla entonces a las familias de los periodistas asesinados? Sí, no lo descartamos.